Vuela el pensamiento Hasta aquel lugar en que tú estás No, no me arrepiento De quererte a ti, a ti no más Porque tú eres simplemente indispensable para mí Eres mi razón para vivir Porque te quiero Extraño si no estás Porque te quiero Vivir sin ti morir Porque te quiero Y quisiera que me quisieras tú también Porque te quiero Extraño si no estás porque te quiero Vivir sin ti morir porque te quiero Y quisiera que me quisieras tú también Vuela el pensamiento Y con él quisiera irte a buscar Es porque te quiero Como nunca nadie te amará Porque tú eres simplemente indispensable para mí Eres mi razón para vivir Porque te quiero Porque te quiero Te extraño si no estás porque te quiero Te extraño si no estás porque te quiero Vivir sin ti morir porque te quiero Y quisiera que me quisieras tú también Te extraño si no estás porque te quiero 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 Te extraño si no estás porque te manifiesto